Entonces, es algo así. Claro, los ministros tienen derecho, como todos, a dar su punto de vista, y eso es bueno. Es muy interesante. Además, ya ellos deben saber que hubo un tiempo en que se elegían de manera indirecta a los ministros de la Corte, incluso a lo que es ahora el fiscal general. Entonces, el procurador era electo. Durante mucho tiempo, en la Constitución del 57 se estableció la elección de autoridades del Poder Judicial. Entonces, no hay ningún problema. Lo que les cuesta mucho a ciertos sectores de nuestra sociedad es entender que el pueblo es el soberano, es el que manda, y que no puede haber un sistema político dominado por una élite que además el pueblo es sabio. Tienen un juicio práctico, un instinto certero, que a veces no lo tienen los de más nivel académico. Yo me siento muy orgulloso de que hemos logrado todavía, en una etapa inicial, el darle su sitio que le corresponde al pueblo. ¡Chá, chá! ¡Gracias!